Desde acá de la Federación de Transporte, los trabajadores unidos en las cuatro confederaciones del país queremos hacerle un llamado a la población venezolana para que asistan, acudan masivamente el día 16 domingo a la consulta popular, la manifestación de voluntades que toda Venezuela se va a llevar a efecto. Nosotros los trabajadores convencidos de que Venezuela necesita un cambio radical, de que Venezuela necesita un cambio de gobierno para poder avanzar nosotros hacemos el llamado a todos los trabajadores del sector público en especial de que pierdan el miedo de que salgan a votar el domingo a los principios de la ciudad. ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¿Qué manera van a apoyar desde el sector, la organización y la logística para el próximo domingo? Nosotros tenemos ya preparados todos los equipos de movilización, todos los equipos logísticos y todos los equipos de organización para llevar a los trabajadores en masa a votar en cada uno de los puntos del día domingo 16. ¡Gracias! ¡Gracias!